La mente es muy compleja, pues se debate entre el ego y el alma, dijo la psicóloga clínica Luisa López Madueño, algo que conlleva a los apegos y a las relaciones tóxicas, los conflictos existenciales y otros factores que impiden el crecimiento pleno e integral de las personas, amplió. Tomo mi experiencia profesional, mis casos clínicos y trato sobre todo de digerírselos a las personas para que se identifiquen con la salud mental y no crean que ir al psicólogo es exclusivo de ya tener un trastorno o una enfermedad mental o algo más grave y busquen estar sanándose constantemente, es por eso que hice estos libros. Luisa López Madueño es autora de los libros Amor Apache, Amar con libertad y sin compromiso, Estela, El camino del alma y Autoengaño, ¿Por qué nos mentimos? Estos dos últimos a presentarse dentro de la feria. Acerca del título más reciente, compartió. Es Autoengaño, ¿Por qué nos mentimos? Es un libro de 11 cuentos de hadas que yo transformé a mi libre albedrío para explicar cómo nos engañamos a nosotros mismos, cómo nos echamos el cuento. Y con un apartado que se llama Fuera Máscaras para explicar, ¿Y ahora cómo le hago? ¿Qué tal si yo ya me estoy autoengañando? ¿Y cómo le hago para no vivir así? Así que te muestro una pauta, cuestionarios, cómo poder salir de tu propio engaño, ¿No? Con imágenes de David Hernández para Elementos Gloria González.